¿Cómo es que es su nombre, maestro? Rafael Casiani Casiani Maestro, ¿cómo es la historia del Zon? ¿Cómo se le dice? ¿Zon de Cesteto Palenquero? ¿Cómo es el término? Zon de Cesteto Palenquero Bueno ¿Usted tiene referencia a que esto nació en Cuba? Sí ¿Y cómo vino eso a Palenquero? Porque... Vino a unos cubanos A la zona mananera Y ahí consiguieron trabajo Y se encontraron con unos muchachos de Palenquero Y trabajaban juntos Y ellos le daban clases como era ese Pero usted habla de la zona mananera de Magdalena de Aracuera De Magdalena, de Magdalena Allí fue que llegaron los cubanos No llegaron a Palenquero Y no llegaron a Palenquero Ah, primero llegaron fue a la zona mananera A la zona mananera Y después se desplazan allá a Palenquero No Ellos llegaron a la zona mananera a trabajar Y ahí se consiguieron con unos muchachos de Palenquero Y se concentraron a trabajar juntos ¿Dónde? Ahí en la zona? En la zona mananera Luego ellos le iban dando clases Cómo era ese texto en Cuba Y esos palenqueros llevaron esa música allá a Palenquero Esos palenqueros salieron después Al Ingenio Central Colombia Allá en Sincerín Se quita ahí de Palenquero Y allí se consiguieron con los paisanos Los amigos de ahí de Palenquero Y toda esa gente eran los tíos míos Que se encontraron con ellos Y ellos se hicieron amigos Eran amigos que sanos Y entonces se concentraron más Y ellos les fueron dando clases Cómo era ese texto en Cuba Que se los había indicado a los cubanos Que llegaron a la zona mananera O sea que a Sincerín no llegaron ninguno cubanos No, no, no Ya Entonces esta es otra versión maestro Porque a nosotros nos habían dicho Que ahí habían llegado unos cubanos A los Ingenios Azucareros ¿No? Fue a la zona mananera A la zona mananera ¿Y usted cómo sabe eso maestro? ¿Quién le dijo a ustedes? Porque los tíos míos Los tíos míos Que ellos Que ellos se empataron con los paisanos Que estuvieron allá Que le dieron clases Ellos se empataron con ellos Y ellos le dieron esa versión Y ellos iban a Palenquero Que todos los sábados Para practicar con los tíos míos A las Palenquero Ellos le dieron Indicta Como era ese En Cuba Porque allá Los cubanos le habían Orientado Esa es la versión Entonces la versión es que No hubo ningún cubano Por allá Por esa región de Sincerín Fue en la zona bananera ¿Y usted? Cuando llegaron otros a trabajar Ya eso Estaba Listo Eso fue en el año 30 Maestro ¿Cuáles son los géneros que ustedes tocan? ¿Huaracha o son? No son ¿Ustedes qué es lo que tocan? Nosotros tocamos son, bolero y porro ¿Porro? También ¿Pero qué porro? ¿Qué clase de porro? Porro que yo he compuesto ¿Pero cómo es el estilo del porro? ¿Parecido a qué? Porro parecido a una papallera Casi lo acusó a la papallera ¿Pero usted no tiene pito? No Ojalá no tiene pito de nadie Ni una pata Ni pito, ni guitarra Nada de eso Nada más los experimentos Esos que no son muchos ¿Maríbulas? La maríbulas La maraca Y la guacharaca Y la conga Y las claves Ese es ese tipo Y así fue ese tipo ¿Sabe por qué? Porque cuando Fuimos a Jamaica Allá estaba El embajador De Cuba En Jamaica Y me dijo Maestro Muétreme su secreto Y yo aquí está En Jamaica Así es que era el secreto En Cuba Pero yo hoy en día Ya no lo hay El secreto en Cuba Comenzó así Y me dijo El embajador De Cuba En Jamaica ¿O sea que ustedes Son portadores De la tradición cubana Del principio del siglo pasado? Sí señor ¿Ustedes lo que tocan Son? Bolero Guaracha Porro Porro Maestro Pero ustedes tocan Todo el tiempo Con clave 3-2 ¿Cierto? Sí Ustedes no tienen El concepto De la clave De son Que es A2-3 Sino siempre Meten la clave A3 A3-1 Bueno pero Yo escucho Que el bongo De ustedes Tiene un repique Diferente Al de Matamoro O al del trío El secreto habanero ¿Eso cómo apareció? Eso apareció A origen de Cuba De Jamaica Ah pues Sí pero en Palenque ¿Quién fue el que dio Ese estilo De toque de bongo Así? Porque eso Es un repique De año De cuando Cuando iniciaron El desarrollo El desarrollo De lo que iniciaron En el año 30 Eso era un desarrollo De bongo Y ahora Y ahora El Tabalá Es un cumbro De los estratos Nacionales De Cuba En Barranquilla Y ya ellos No tocan el bongo Como lo toco yo De seguido Si no ellos PAN 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 Lo pones en el suelo Y cogan los instrumentos Usted sabe que El Tabalá No vamos a hacer El Tabalá Sí Desde que se arrancó Con su son ¿Cuántos estratos Ha habido en Palenque Maestro? Nosotros somos La tercera generación Tercera generación De cestetos De cestetos O sea el primero ¿Quién fue? El primero Fue el cesteto Por nombre Lo pusieron Cuando levantaron El cesteto Habanero Que eso Lo consultaron Los tíos míos El último Que murió El año pasado Murió Por 95 años De reto Pedro Pero Bardez También Los demás Martín Castiani Cáceres Pelérico Castiani Cáceres Emitirio Castiani Cáceres Pantaleo Salgado Bardez José Salgado Bardez Esos fueron Los componentes Del cesteto En el año 30 En San Macilio Lo enseñó El cesteto Habanero El grupo Primero Ellos le enseñaron A Batata Y a Tata Entró tocando Con él A Tata Entró tocando Con él A Tata Tocaba Con el habanero Él tocó Mucho Con el habanero Y ahora Después Tocó Con nosotros Pero él tocó Con el habanero Desde niño Tocó Con el habanero Pero era verdad Que en Palenque Había cesteto Del barrio arriba Y del barrio abajo Porque después El maestro Simanca Armó un grupo En el barrio abajo En el año 33 Simanca fue el que murió Hace ¿Cuántos años? Dos años Dos años Él fue de los fundadores De ese cesteto Los dos fundadores De los centetos Maestro Pero esto De ese cesteto En Colombia Se viene a saber Hace cuánto O sea Eso no se conocía Aquí Aquí fue Pero Desde que se formó El cesteto En Palenque Hubieron cestetos Casi en todos Los pueblos de Bolívar Y el cesteto Cuando se formó Este Palenque Que fue en el año 33 En el año 33 Entonces Pues en medio Del cesteto de Palenque Se formaron Muchos cestetos En todo el departamento De Bolívar Y también Ellos salían mucho Y por allá Por Urabá También formaron cestetos Y Urabá Fumbaron cestetos O sea Que los primeros cestetos Se formaron En San Basilio de Palenque Y de ahí Ya se Después se expandió Para otro país Sí, correcto Así fue Ustedes ¿Cuántos discos Han grabado? Grabemos Hicimos tres grabaciones Dos con Lucas Silva Lo hicimos en Palenque Y lo arregló Alén En Radio Francia Y nosotros Hicimos uno Ahí en Cartagena En el estudio En Cartagena Con la CETAP Así que hicimos Tres grabaciones Usted me habló Que hubo Tres conjuntos De cestetos Sí El primero Que ya eso desapareció Y el segundo ¿Cuál fue? El segundo También desapareció ¿Cómo se llamaba? El mismo nombre No se cambió nombre Ni el de Simanca Tampoco cambiaron nombre Si no era el mismo todo O sea que eso Pasaba de familia En familia En generación En familia En generación Sí Maestro ¿Y hay festivales De son palenqueros En Palenque No? El festival Hace 20 años Estamos haciendo Fertigua En Tampoco ¿Usted cree que peligra Esta tradición O la nueva generación Va a seguir tocando? Sí, sí Porque ahí están Ya están Un servillero Los años de 20 Con cestetos ¿Cuál es la música que tocan en Palenque? Aparte de cestetos ¿Qué es lo que tocan allá? El Buyerengue produce la mudanza Y ahí tomo cuatro grupos de danza Allá está un grupo de champeta que llaman la cría del Caribe Bueno, tocan Buyerengue y Chalupa ¿No? Sí ¿Qué otra cosa? ¿Lumbalú? Lumbalú Ese fue el primero de la música ¿El primero? El primero El Lumbalú ¿El Lumbalú pertenece a los bailes cantados? No, maestro ¿Usted vio tocando el papá de batata De chichi y todo eso? El abuelo ¿Al abuelo también? ¿Él era africano, maestro? Él era de África No, sí, pero digamos De los más viejos ¿El abuelo de batata Era descendencia africana? Sí ¿De qué tribu pertenecía él? Nosotros también del Lumbalú Ese que era el Congo Sí ¿Al Congo? Uno comió la escala Esta música no se escuchaba por aquí ¿Quién la sacó adelante? Entonces, ¿Quién la impulsó? Por parte de Sesteto Lo impulsó Un periodista en Cartagena Además se gustaba otra vez Por el Burial en Greci Zapata en el Lumbalú Y por el Lumbalú A Zapata Olivella fue el que sacó un poco Bien Él fue el que trajo acá A la abuela ¿Al papá de batata? A la abuela A la papá de batata Así que gracias a Manuel Zapata Y a Delia Eso se vino a conocer un poco más acá Y por el periodista Gustavo Tatis Gustavo Tatis En Cartagena Cartagena O sea que anteriormente Tampoco se conocía así Además por los pueblos vecinos en Bolívar O sea que el canal del Disque Malagana Todo su pueblo por ahí Pero eso siempre ha sido tradicional Por ahí cierto Sí señor Era la tradición Astro y estas músicas ¿Por qué fueron discriminadas? Por motivo de que Cuando fabricaron los discos Del Kukó Entonces Como la gente No había visto eso La gente se empezó a armar Y se fue abandonando El Sesteto De la música esa ¿Usted cree que el Kukó Acabo con toda esa tradición? Sí Pico acabó con esa tradición Hasta allá vale Ya ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Han viajado maestro a Europa y todo eso? No sé Yo creo Irnos aguantes Irnos aguantes Many ziehen Que son las etiquetas Esto Este es un barrancilla Y un barrancilla Son tomato Es un barrancilla Este barrancilla me dan esos pipetes de asilo Maestro, ¿quienes conformaron el sexteto hace 20 años por ejemplo? Maestro Simanca ¿Ustedes eran los que lideraban eso? Simanca tocaba marimbula ¿Y como hacen las composiciones? ¿Ustedes como se basan para hacer un son? De Tatixtar uno se agarra y hace un son ¿Las composiciones de Tabalá son suyas o de otras composiciones? Las composiciones de Tabalá ahora en la nueva constitución son mías ¿Y usted como hace esas canciones Maestro? ¿Cómo se inspira? ¿De qué hablan usted? ¿Las canciones son de sexteto? ¿De qué hablan? De lo que uno pueda agarrar De ahí parte de lo que uno se puede agarrar y ahí inventa el son Y sale No son de las varianas terceras en los domingos O ya no es mi casa ¿Para usted qué fue primero? ¿Los cantos de Lumbalú o el son de sexteto palentino? El Lumbalú El Lumbalú y el Bullerengue fueron los primeros peces ¿Cuando usted estaba niño ya usted escuchaba por allá tamboleros así? Sí ¿Lumbalú? ¿Eso se tocaba con el pechiche nada más? El pechiche ¿Solamente? Y la cantadora O sea, un tambor pechiche y una cantadora No, varias cantadoras Varias cantadoras ¿Eso eran cantos fúnebres? O sea, cantos fúnebres El Lumbalú sí Cuando alguien moría, hacían un ritual con eso Sí De resto, no utilizaban el pechiche para otra cosa No, nunca O sea, que el pechiche fue solamente para los cantos Para una Y el Bullerengue y la Chalupa con el tambor alegre con la música Sí Con el Bullerengue sí se hace fiesta Y el Bullerengue ¿El Bullerengue siempre ha sido así como se toca ahora? ¿O ha tenido cambio? No, sí ¿Y la Chalupa también? Sí Entonces, en resumen En Palenque lo que se toca es Canto de Lumbalú, Bullerengue y Chalupa Con tambores de amarre, ¿cierto? Con tambores de amarre El otro formato es son de soteto Que eso tiene influencia cubana Sí, señor Y esta champeta que ya es una influencia de la música del Caribe Por el festival de Cartagena, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí Ahí está el mismo actor No, ya, sí, sí No, ya, sí No, ya, sí No, ya, sí No, ya, sí